Bueno, comadres, pues cumplimos. Señoras y señores, última hora, vamos a tirar otra bomba más que me acaba de llegar. No me digas qué bomba. De las instalaciones del Hospital San Ángeles, donde está internado Daniel Bisonio, música de tiburón. ¿Qué pasó? Porque Daniel está en la habitación 622. Habitación 622 está Daniel Bisonio, lo cual está estable. Saldría posiblemente mañana, mañana Bisonio saldría de la habitación 622. Pero me acaban de informar que por la situación de la morfina, Bisonio estaría insoportable y mamón con todas las enfermeras. Hubo bastantes disturbios con el mal carácter que Bisonio está teniendo con el personal del hospital porque no tolera la morfina. Hubo un par de complicaciones que ya se superaron y lo que hablan las enfermeras de Bisonio en los pasillos es deplorable. Yo entiendo que está en un estado inconveniente, que está trasplantado. Imagínate, Javier, aunque sea un pedacito el que le pusieron, pero la morfina, yo cuando te ponen eso, es como para mantener el dolor. Entonces, ¿qué sería que se le está cruzando? La morfina no le cae bien, pero tiene que aguantar, ¿me entiende? Como fue la mamá de Paulina Rubio y Paulina Rubio, también en Miami, que se comportaron muy bichos con el personal de enfermería. Señores, ellos están haciendo lo posible para que vos recuperes tu salud, no maltrates a los empleados, porque la enfermera hace lo que puede. Y si no aguantas, no sé, mordete un consolador. Ay, no, ¿cómo que un consolador? Bueno, un consolador que él tiene varios, que se lo muerda a esos penes de plástico y se lo muerda para que no moleste a la enfermera. Pero lo está diciendo todo el hospital. Oye, pero tengo una idea. Y es verdad, ¿eh? No vayan a pensar mal que estamos balconeando el número de la habitación, es para que usted le mande flores. No pueden entrar ahí igual. No, pero para que le manden flores. No hay acceso, pero si quieren... Y que digan de parte de Chismenolay, por favor. Los chiquitos de la zona rosa quieren mandarle flores a Bisonio por toda la ropita y los tragos que le compró, le mandan a la habitación 622 del Hospital San Ángeles. Pero vamos a continuar, ¿qué pasa con J-Lo, querido? J-Lo se sacó un tatuaje. Bueno, no lo mostró, no lo quiso mostrar, ¿viste? Esta cosa de los famosos y los tatuajes, los maquilló. Este es un infinito que tiene donde sugiere amor y romance con... Ay, qué linda está ahí. Lo he ido el día de San Valentín hace dos años. Pero ahí dice en ese tatuaje Jennifer y Ben con la figura del infinito. Entonces, pues bueno, obviamente después de que ya terminaron, no es tan fácil quitarse los tatuajes, Javier. Y pues se lo maquilla, como se lo maquilla la parte de... Aunque ya se los está quitando nodal, pero es un proceso bien, bien largo. Y pues bueno, dicen que lo hizo a propósito lo de la maquillada, como para mandar un mensaje. Y pues bueno, por eso no se rayen, comadres. Ahorita que ya que está de mega moda, que todo mundo ya se tatúa, está cañón. Vamos a continuar ahora sí, comadritas. No sé si ya lo tengan el enlace, pero lo que lo pueden preparar acá en cabina. Nos saltamos a la siguiente nota que vendría. B4, ¿cuál es? Lo de Shul. Ah, ok. Bueno, comadres, ¿se acuerdan ustedes que aquí habíamos puesto, y de hecho hasta lo tuvimos en entrevista a Noir Narchi, que él había golpeado a la actriz Yael Duval cuando ésta estaba con ocho meses de embarazo? Él dijo aquí que ya había pagado y que había estado dos meses en la cárcel por esa guamisa. Ya después en investigaciones salió que uno de los tantos casos, porque tiene varios abiertos, fue por el que en ese momento él estuvo esos dos meses en la cárcel. No por golpear a la madre de su hijo con su hijo de ocho meses en el vientre. Bueno, pues este señor ya fue a parar a la cárcel, comadres, y ¿cómo la ven? Que intentaron quitarle de su libertad, no quiero decir por el algoritmo la palabra, a uno de los niños. Este señor ya estando en la cárcel resulta que sale el papá de Yael Duval con los pequeños y esto fue lo que sucedió. Adelante. Intentaron secuestrar al hijo de Yael Duval. Su padre fue atacado y herido. Recordemos que la actriz ha tenido una lucha incansable en contra de su expareja, Anuar Narchi, a quien denunció por haberla golpeado violentamente, estado embarazada de ocho meses. Su madre también fue agredida por este hombre. Después de múltiples denuncias, la fiscalía tomó cartas en el asunto por la presión mediática que se suscitó e investigó más a fondo. Esta acción provocó la molestia de Anuar y según trascendió, mandó incluso balear la casa de la actriz. Todas estas acciones lo llevaron a la cárcel. Sin embargo, Yael Duval asegura que desde entonces familiares, conocidos y amigos de Anuar Narchi la han hostigado, espiado y buscado para seguir violentando su entorno hasta la tarde del 9 de septiembre, alrededor de las 6.15 de la tarde. Según informaron, su señor padre se encontraba paseando a sus nietos cerca del Parque de los Venados en la Ciudad de México cuando un hombre le cerró el paso en una bicicleta e intentó arrebatarle a uno de los niños. En el forcejeo, él empezó a pedir ayuda a gritos, lo que llevó al secuestrador a golpearlo fuertemente en la cara e incluso le fracturó la nariz. Afortunadamente, la gente que se encontraba cerca acudió en su ayuda y evitó que el niño fuera secuestrado. El hombre y sus cómplices fueron detenidos. El hombre y sus cómplices la verdad que puede hacer cualquier cosa y con la corrupción que hay con los carceleros y con toda esta gente es tan mafioso todo eso que da hasta miedo. Bueno, señoras y señores, B-Roll, tenemos de las dos despechadas de los mexicanos. Kazú y Nicky Nicole. Una con Peso Pluma, que la dejó Peso Pluma, la otra la dejó Nodal. Las dos con Inti. Parece que va a haber una colaboración. Y esto, bueno, ya de a poquito Inti va a ir apareciendo en las redes de Kazú. Y bueno, supongo que cantarán las dos. Tendrían que hacer una canción como Shakira, las dos despechadas. No, ¿sabes qué canción podría ser padrísimo? Y es un cover y viene al caso porque está de una Argentina. Con Shakira, que se junten. No, ¿sabes cuál me gustaría, Javi? ¿Cuál? Veme a los ojos. Él me mintió. Él me mintió, bueno, no sabemos si le... Porque también a Nicky puede ser que le haya mentido este señor. Ah, Peso Pluma seguro que la dejó él. Pues la chiquita quería seguir con Nicky Nicole con Peso Pluma. No, pero acuérdate que ella lo negaba cuando él le estaba diciendo, sí, estoy con ella y todo el rollo. Y pasa que les da miedo, pobres. Les da miedo salir con un tipo tan exitoso porque saben que las va a dejar en el futuro. Bueno. En Chisme No Like estamos estrenando página web. Entra a www.chismenolike, donde Elizabeth Stein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa. Así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme No Like y campanita. ¡Premianos con tu Like! Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.